He estado con Catrina, cariño Catrina, que eres una preciosita y que bien cuidas de los pequeños, mi amor que bien cuidas tú de los pequeñitos, cariño eres muy preciosa eres una preciosa, tu cariño hueva, bonita, preciosa que eres lo más bonito que hay, cariño lo más bonito que hay, Catrina, preciosa mi vida, preciosa cosita preciosa bonita sí, mi amor con esos ojazos que tú tienes, cariño mi amor bonita a los dos, a la vida os acaricio a los dos, a la vida preciosa que eres tú Catrina, buena no 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 no